Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Madrid, desde la Casa de Campo de Madrid, donde se encuentran las ovejas de la Trasumancia. Las ovejas que vienen desde Picos de Europa hasta Madrid, buscando pastos de otoño. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Van a atravesar Madrid por la Cañada Real, que pasa por el centro de Madrid, la antigua Cañada Real, que todavía existe como Cañada Real, aunque por ahí no circulan, no pasan ovejas, pero hoy es un día especial por donde pasarán para reivindicar las Cañadas Reales. Aquí, frente a la Alconena. Aquí entran por la Almudena. Son las mismas ovejas que pasaron hace unos días por Valladolid. Una Trasumancia. Los mismos perros, las mismas ovejas y las mismas cabras y los mismos pastores que pasaron por Valladolid. Los mismos perros, las mismas ovejas que pasaron por Valladolid. Aquí tenemos el ambiente de la Trasumancia, en Madrid. Sí, en el centro de Madrid. ¿No lo has encontrado? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Por fin habéis llegado a Madrid Maripi es la directora de proyectos, es buena que nos ha quedado maravillis el año pasado Si nos dejáis seguimos, que se nos escapan Que las ovejas se nos escapan Que espectáculo Más información www.mesmerism.info Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto amigos!